se viene hoy no ha salido ninguna bandera todavía Andalucía, Andalucía, Sevilla te lo había adivinado que era de Mallorca amigo, este vídeo creo que lo ha hecho todo el mundo lo ha hecho hasta el Sevilla, Rafa Mir lo ha hecho como puedes ver, lo voy a repetir básicamente, plugin de TikTok como se llama el eso, efecto no? efecto de TikTok, adivinar la bandera si sentará uno aquí, irán saliendo banderas en la cabeza si adivina, te levanta paso al siguiente si falla, te llevas la tómbola la tiguilla la rafa de agua y cojina o sea, humildad, esto no duele no, a ver, espérate he de decir una cosa no duele y es que pollo se sabe todas las banderas del mundo no todas tú ahora mismo te inventas una bandera, te la inventas la pones todo en negro con un gallito ahí, unas tres abajo y te dice Ecuador pero claro, en ese caso va a haber bar si, si, ahí va, ahí va y como no sea, te llevas otra cuerada no, pero cuerada de todos, en plan así en medio y pegarle todo yo literalmente no me sé ninguna son fáciles, Sars, está Argentina, Alemania, FIFA a mí me sale Argentina y soy capaz de decir francés pues empiezas tú entonces, Sars no, no, no trípode, no, trípode y vamos ya opinando como es el rollo si, Nicaragua Ssot, ssot, set fiestas comenzamos esto es que nervios eh China ay! ay! no, no, así, así, así así, para no perder el hilo come tú Coy y luego Sars yo, no me la botes y Pedro esto se va a saber toda Argentina Aaaaaaah! verás la risa verás la risa me la llevo yo eh me la llevo yo eh daño, toca la pantalla Te vieron todo, bro No me hiciste nada La sabía, la sabía Claro Suiza es un tipo Ya no me pongo más por gilipollas Ahora me voy a golpear Pero si lo iba a decir Ahora me van a flipar Me siento todo, claro Pues hoy me siento otra vez Me hicieron la fea, hijos de laran puta Iba a decir Cruz Roja Se ven los labios que le iba a decir Lesionado Pero tú tienes que decir Suiza, Suiza, Suiza Familia, ya voy España Es que no puede ser No puede ser 5 la onda hasta con el country game En frío Ay, pero Perdón Brasil Se lo pensó, eh Me dieron La data, Antonio Iba a soltar el botellazo, eh Estoy inunido, bro Estoy inunido La polla de Ruimán con la botella, ¿o no? Ay, Ruimán no sé qué quería decir nada a alguien Ay, no, espera, quiero decir una cosa Para los que fallan No decir Que yo acabo de cometer un fallo Decir la bandera No se dice Falla Pues sigue Se sigue Damos la vuelta Porque si no Sale esa bandera de nuevo Y otro Puede no saberse Claro, puede decirlo Sí, son pollos Venga, te toco Cómo suenan las serpientes en fondo, eh Es cascabel ¡Andorra! ¡No, no se dice, no se dice! Bueno, él la sabía todo Mi primera sabía ¿Qué es eso? 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 No sabía Me cagúgueado Pensé que era Rumanía Algo de eso Esperate Francia Ay, señor de la caña De la castañeda ¡Velicita! ¡Ajajajaja! ¡Te dieron ellos tres! ¡Ellos tres! ¡Me las sé todas! ¡Suisante! ¡Venita ahora! Voy a dar yo el toque Yo esperé Hasta que vi que uno Porque me quedo analizando la bandera, tal ¡Pim, pam! ¿Qué te dice? ¡Jajaja! Mira la que le sale, Canarias ahora ¡Japón! ¡Jajaja! ¡Es Corea! ¡Es Corea! ¡Es Corea! ¡Es Corea! ¡Es Corea! ¡Me equivoqué! ¡Jajaja! ¡Fueron los nervios! ¡Fueron los nervios! ¡Fueron! ¡Fueron me dieron hasta en la mano, cabrón! Tengo que decir una cosa, tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa El único que aguantó sentado golpeado Fue Tín con los bombos Todos nos habíamos levantado corriendo Porque me daban golpes me quedé diciendo Como un campeón, rectificó, compadre Es la mía ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya, polla! ¡Ya, salledom el río de doble! ¡Salledom! ¡No se tenía que aguantar, pero se aguanta! ¡Jajaja! Esto para antonito... Jajaja ...esto para antonito... Es.... ...Toquilla Aquí también licitaron la gafa, cabrón Y un gafo acompártico en el tapar de char�ense Felipe Black Camplic bonus ¡Poyo! Ese el chupudo Senti jugando de botellazos aquí en la nuca El chupudo Yo lo hizo así ¡Ya pollo! Agarre los pistones porque soy malísimo Pisco labia Pisco labia Dios que muere Yo soy malísimo Mira Calelo No golpeen antes de... No, no, no Fíjate el cobre de aquí ¡Chile! Me toca es salsa A ver, te voy a equivocarte A ver, te voy a equivocarte Yo a la polla como se ve a todos detrás así ¡Nigeria! ¡Nigeria! ¡Vale, vale! ¡No es, no es! 5 segundos, me quedo milisegundo Con la de suiza te quedaste mirando el barroco Ya esta, ya esta Pisa a ver, ya Que es la valla, te salió la valla Y cabrón que bandera es Es la mas chunga que ha salido Es la mas chunga que ha salido A Salcido le tocan la mas chunga Que putada Que doble hermano Ucrania, Ucrania Ucrania Yo no te digue Si yo tambien Si yo tambien Me voy a quedar Inmovil, vale, si pasa algo Uy, me equivoque Ha 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 Argentina A Argentina Argentina Tindo Es Uruguay Argentina 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 Yo que mi día solo Yo estaba convencido Hermano Antoñito rompió hasta la almohada Antoñito rompió hasta la almohada Seguro que sentí que le habían puesto piedras al cojín Allá voy Suecia Ay señor de la cañita El Fifa le resolvió Uff y Dreymovich A ver pollo levanta eso Turquía ¡Tallera! Yo no fui Yo no fui Yo no fui Fue con un palo Fue con un palo A España La polla La polla Estaba Salseo diciendo es Y ya estaba así Casi falla Quiero respeto Si digo una Que se confirme VAR De Inglaterra y Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Pero lo dijiste tarde Porque de Inglaterra BMW No pasa nada Está bien Te va a salir Nueva Guinea Turquía Turquía Y se va Turquía 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 Tengo otra La almohada Soy muy malo a este juego A lo mejor te vas a dormir Me adivina La 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 Esa La Loco Esa Te Que aunque no te pongas ahí, recibe A mí me dieron tres bombazos en la mano y no sé ni quién me dio Última ronda ¡Inglade o el Reino Unido! Yo te di porque a mí me hicieron lo mismo Dije, Inglade o el Reino Unido y me dieron igual Suecia ¡Me cago en la pinga! Vamos, los dos palos Chazarse 2 Me dieron el tobillo al móvil, me llegó el móvil al tobillo Por favor, eso tienes que repetirlo Lo di una y otra vez, por favor, Dios, por favor Yo sí tuve eso, hermano Me dieron en la mano, me la partieron, cabrón, te lo digo sin risa El móvil en el suelo de pollo, cabrón ¿Cuál era? Era fácil encima esa Era Perú o algo de eso Era Perú, era Perú Yo ni vi la bandera, me la Es la cabeza, ¿eh? Es la cabeza, ¿eh? Tengo miedo ahora, ¿eh? ¡El móvil! ¡El móvil! ¡Rinocel! ¡Rinocel! ¡Menos mal que Rinocel! Si no suelto el móvil, muero, bro Miren esta calidad de teléfono No le pasa nada Si no soltaba el móvil, moría, bro Última ronda, Antoñito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Correga, Correga, Correga! ¡Correga, Correga! ¡Correga, Correga! ¡Del norte al sur! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bro! te muevaste igual que yo ¡Jajaja! Es que con los nervios te sale en otros países Tío Robando, ahora Antoñito vino peinadito a grabar Y mira las bolas Ahí dio Y muelo Medina Atención A ver, no, que no lo había dado ¡Bua! Atención a la bandera de Chipre ¡Jabón! 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 ¡Qué risa! Última ¡Bonus Clip! Esta por aquí entra fresca eh No, la cara no queda No vale España eh Toma Vale cualquiera No ¡Ya estuve un jugado! ¡Vamos! ¡España! Increíble que diga. España no vale, toca España, paliza de todo. Épico. ¿Algo que decir, Rayman? Increíble, nos reímos mucho, la verdad. No duele, no, chicos. No dolía. Era en plan risita. Se escuchan los bombazos, pero está guay. Nada, última palabra. Antoñito, te tocó. El Grinch.